Gracias. 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 Club Diamante del 22 al 26 de enero del 2020, un torneo ya de mucha tradición, 270 jugadores hasta el momento, aquí hay una bolsa garantizada de 50 mil pesos más lo que se cuente, hagan sus cuentas, el primer lugar se lleva el 40, segundo 30, tercero 30 también, el cuarto 10 y va a ir premios hasta el 32, del 17 al 32 se llevan mil pesos, vamos a ver al maestro Sosa, aquí portando la camiseta de un servidor de Villar Online el maestro Vera no, todavía no juega, el maestro Vera se inscribió y yo creo que va a jugar en unos momentos más y los que quieran venir aquí a ver el torneo todavía pueden verlo, todavía estamos en partida, la dirección estamos aquí en Adolfo López Mateo, 103 altos, en el centro de León Guanajuato va a haber partida, es muy tarde todavía miren que bonita jugada de pase bola, parcia buena y se queda un poco corto y ahora el marcador se lo actualizamos, Indalesio Herrera lleva 5 carambolas, 4 para el maestro Guillermo Sosa que es aquí de Guanajuato miren que bonita jugada, 3 bandas exactas y si efectivamente ya con esta carambola empata la partida 5 carambola 5 por 5 ya Luis Miguel Ávila, fan de Maestro Sosa, echándole porras desde el hotel ya que Luis Miguel Ávila ya pasó a la segunda ronda un saludo a nuestros grandes amigos de Antonio Herrera López, al doctor Herrera que le mandamos un saludo aquí desde León, Guanajuato el doctor Herrera también siempre ha estado presente en este gran torneo y ahora no pudo venir les mandamos un saludo a todos, el costo de la inscripción de aquí es de 500 pesos aproximadamente estamos hablando de 26 dólares y ahora el marcador, 5 para Indalesio Herrera, 5 para el maestro Sosa partida a 30 carambolas el material de juego con el que se está jugando son paños Royal Pro aquí en México el distribuidor se encuentra aquí en la ciudad de Morelia, Michoacán lo pueden encontrar en el maestro Raúl su página es Crew Carambola él es de Michoacán, los que quieran adquirir este paño ahí con él lo pueden hacer sus pedidos bolas Diamond y las mesas Verjuven los de la izquierda ahorita les digo, me preguntan a los de la izquierda el de la izquierda, no sé cómo se llame pero el de la izquierda lleva la bola amarilla, lleva en estos momentos 12 y el de la bola blanca lleva 18 una jugada de tabla, dos vueltas vamos a ver si le agarra se alcanza a pasar, vamos cuadra bien alcanzó a cuadrar, agarra bola roja y en el cuadre hace la carambola qué buena carambola de Indalesio Herrera que es del Estado de México saludos a José Antonio Alonso Palacios Villar Baja California ya les dimos el el marcador vamos a ver esa jugada de Rambert sí, vamos a ver si le sale miren, llega por allá va a tomarla parecía que regresaba la bola y hacía la carambola y no le deja una jugada de tabla el maestro Guillermo Sosa uno de los fuertes candidatos para estar en la gran final el maestro Guillermo Sosa saludos a Forbi Franco que sigue desde la Ciudad de México Carlos Gómez miren qué bonita tabla tiene que agarrar la blanca y la agarra precisa esa carambola así es como tiene que ser si la hubiera agarrado un poco más de llena probablemente no hubiera salido esa carambola saludos a Carlos Gómez Orlando de Espinosa volvemos al maestro Sosa con esta carambola empata la partida ahora a seis carambolas tiene una jugada a tres bandas exactas la agarra bien se alcanza a agarrar la tercera hasta la cuarta se va ya con esta carambola toma la ventaja el maestro Sosa recordamos los siguientes torneos que están los siguientes torneos que va a haber en estos días por lo pronto está en México no se pierden las presentaciones de D.Jaspers el número uno del ranking mundial vean la programación ahí en la página de los hermanos campos ahí pueden ver la programación donde se va a estar presentando el maestro D.Jaspers que está déjenme ver si aquí les puedo decir aquí lo tengo va a estar del uno del veintiuno al veintisiete de enero del dos mil veinte así que los que quieran vean la programación también aquí la tengo en la página me mandan un saludo de San Luis del río Colorado Sonora Carlos Gómez un saludo Jimena Largo gracias un saludo a Jimena Largo que nos ve desde de ella es de Manizales después se fue a vivir a Medellín y ahora creo que se encuentra en Costa Rica un saludo a todos ellos Andi saludos desde Morelos gracias también les recuerdo que está el torneo de la PBA esas transmisiones son gratis ahí por YouTube hace rato vimos la estábamos viendo la partida del maestro Robinson Morales que les tocó en un grupo bastante fuerte estaba Don King con el maestro Morales le pensé otro coreanito que no supe quién pero qué duras son esas competencias bueno les comento que está esta lo va a ver otro va a ver ahí en el billar de nuestro amigo Alex Nery el 23 de febrero una exhibición de fantasía 23 de febrero a las 4 de la tarde exhibición de fantasía con con el maestro que nos acompaña de Colombia hasta el momento no tenemos la cifra exacta de cuántos jugadores han entrado por estado pero al último les vamos a publicar la lista de todos los participantes saludos al club del parque si alguno quiere escribir aquí algún torneo que tengan en puerto lo pueden hacer libremente es la gran oportunidad de que den a conocer sus torneos les recordamos que esta página está hecha exclusivamente para eso para todos los villaristas Jaime Alejandro dice ya me voy no me hace caso el maestro carlos lo que pasa es que tengo muchos comentarios y no no puedo contestar todo lo que pasa es que también estoy dando los torneos saludos al maestro galindo también va a haber un torneo este es muy importante el torneo que va a ser el club puro torneo de maestros con una bolsa de 75 mil pesos allá en la ciudad de querétaro este se va a llevar a cabo del 19 20 y 21 de marzo del 2020 en Pachuca Hidalgo no se pierdan ese torneo 75 mil pesos y aquí hay uno bien interesante que es que es en Michoacán en Michoacán del 28 28 29 febrero y primero de marzo ahí en el centro recreativo universitario en Morelia Michoacán el primer lugar se va a llevar 25 mil pesos y como premio extra se va a llevar un viaje a la ciudad de la eterna primavera allá en Medellín Colombia en Medellín Colombia en el Master Club Villar que va a ser del día 3 al 8 de agosto del 2020 también también los que quieran asistir nuestro compañero Rosales está haciendo algunos tours con todo pagado para los que quieran asistir y esta copa se llama la copa CESEL ANELE 2020 ahí en el Club Universidad Vaquero también dice que debería haber mejor presentación si tiene razón pero este es un jugador es un juego de tradición y pues así regularmente este torneo así se juega nos preguntan Antonio Ruiz Almo vamos a ver antes que nada gracias por la transmisión y para preguntarles si sabes si ya jugó o pasó Paulo César Corona la verdad no he tenido la oportunidad de ver los resultados de ellos pero en cuanto los tenga te informo Gloria Elena Aria nos manda un saludo desde Antioquia Fabión Chocolate y le recordamos aquí también está jugando la máquina de Medellín el maestro Alejandro Pisa ya ganó sus dos partidas aquí también nos está informando Omar Herrera Montes torneo nacional de primeras y segundas el día 2, 3 2, 3 4 y 5 torneo de aniversario en el Villar Bad Boy Puebla 35 mil pesos garantizados y ahora les actualizo el les actualizo el marcador el maestro Guillermo Sosa llega a 9 carambulas indalesio lleva 12 un saludo nos manda linda Alexis Piñón desde la ciudad de México que ahorita nos encontramos en bajas temperaturas aquí también en León ahorita amanecimos este día bajo mucho la temperatura aquí en León Guanajuato ayer estuvo muy cálido pero ahora ahora sí bajó demasiado la temperatura efectivamente Armando Castillo entonces aquí también en México tenemos la ciudad de la eterna primavera que es Cuernavaca Morelos ahí en Colombia también se lleva se llama así la ciudad de Medellín se le conoce como la ciudad de la eterna primavera nos comentan que en la final de este torneo puede ser Alejandro Pisa contra Raimundo Muñoz pero Raimundo Muñoz no lo he visto hasta el momento no sabemos si vaya a jugar pero por lo pronto ya el maestro de de Medellín Colombia el maestro Pisa ya está en la segunda fase nos manda saludos de Veracruz Sánchez Miguelito dice que para frío hay que irse a Chincocuá si de hecho Chincocuá tiene esa fama de ser un lugar demasiado frío y ahora les actualizo el marcador el maestro Sosa ya llega a 12 carambulas con esta es la carambula número 13 carambula 13 parece la 14 14 para el maestro Sosa 9 para Indalesio Francisco Bonilla nos manda un saludo también un saludo para Francisco Bonilla ya Forbi Franco está diciendo que se la debe Raúl Hernández Raúl Javier el salsero mayor un saludo y bueno ya tenemos aquí vamos a platicar un rato con no no tengo el día de quién vaya a jugar Jásper en el Felinos el sábado y Vera tampoco porque apenas lo acaban de sortear Mauricio Escobar dice que dónde va a seguir Alejandra por este canal vamos a estar transmitiendo las partidas vamos a ver si podemos hacer dos dos partidas simultáneas por aquí por Villarolain vemos al Maestro Sosa que ya ahora aumenta su ventaja el Maestro Sosa 16 contra 9 de Indalesio y bueno vamos a platicar con con el finalista de esa final que se llevó a cabo en Mendoza Argentina donde salieron campeones los mexicanos Guillermo Sosa y Luis Miguel Ávila y la final fue México Ecuador aquí tenemos a nuestro lado al Maestro Luisa Veiga del Ecuador vamos a platicar cómo fue esa final ahí en Mendoza Argentina Maestro Luisa Veiga de Ecuador aquí nos acompaña por primera vez en este torneo internacional en el Club Diamante qué te parece esta experiencia de jugar un torneo tan importante de mucha tradición aquí en México como es aquí en el Club Diamante bueno gracias Carlos por esta invitación y bueno un aplauso a todos los organizadores aquí en León por este gran evento tengo entendido que se van a reunir alrededor de 300 jugadores y ahorita estamos viendo a Guillermo Guillermo es uno de los favoritos para ganar también este evento tuve la oportunidad ya hace algunos años jugar en en otro club el Copacabana en donde jugué una final contra Rolfo Cobarrubia que me ganó pero me gustan mucho estos eventos puesto que hay mucha afición vienen de todo el país y se vio un gran espectáculo estábamos comentando esa gran final que fue donde salió México campeón panamericano por equipos en la ciudad de Mendoza Argentina tu recuerdas esa final que nos que nos comentes como fue ese encuentro ya que por lo que veo creo que tu tuviste el triunfo y lo dejaste escapar en una jugada si bueno es una partida que en la primera ronda quedamos uno a uno y nosotros con el empate es decir yo tenía que ganar mi partida con el empate éramos campeones panamericanos tuve la chance de ganarle a Luis Miguel Ávila me quedaba un Ramber muy fácil muy cómodo lo fallé y Luis Miguel vino hizo las tres caramboles después de Guillermo Sosa también le ganó a Terán una gran final que ellos fueron justo ganadores justo campeones y que te digo hoy día me hiciste acuerdo y como te lo he dicho Carlos no me voy a olvidar nunca porque en mi mano estuvo el poder haber ganado ese campeonato pero sin lugar a dudas siempre los encuentros entre estos dos grandes países como es Ecuador y México siempre han sido muy parejos ¿cuántas finales o cuántos encuentros importantes han jugado a lo largo de tu historia México con Colombia ¿cuáles recuerdas? bueno si jugamos también una final contra Rodolfo Covarrubia y Roberto Rojas que ellos también nos ganaron en Bolivia después con Jorge Rubio ganamos dos finales contra Colombia y con Javier Terán también creo que le ganamos a Colombia también con Javier hemos ganado dos veces con Javier Terán a Colombia las dos veces y que te digo en los últimos años Colombia se ha se ha puesto muy fuerte a nivel de por equipo a nivel individual puesto que llevan casi siempre cuatro a seis jugadores de primera línea si efectivamente hemos visto que Colombia se ha apoderado de los primeros lugares en América Latina un lugar que casi siempre lo dominó México yo recuerdo que aquí en México los jugadores que iban a representar al país realmente era era torneos que para llegar ahí iban muy bien fugiados jugar un un torneo un aquí en México era como jugar un Panamericano ya que jugaban al último un round robin entre los ocho mejores y obviamente eran los ocho mejores de México que eran los mejores de América Latina entonces ahora ha cambiado todo esto ¿tú cómo ves el Villar ahora en México en estos tiempos con los de antes? Bueno sí lo veo pero lo que me preocupa no solamente bueno a nivel de México al nivel de mi país el Ecuador que no hay una renovación se ven muy pocos jugadores jóvenes y eso pienso que es una labor ya dirigencial hay muy poco muy poco es más México a nivel de juveniles no figura o sea no figura hay que decir la verdad no figura en donde en los últimos años Colombia se ha acaparado todos los todos los títulos tanto a nivel individual por equipo bueno siempre la peleamos pero está muy difícil contra ellos puesto que están trabajando mucho hay muchos profesores monitores tenemos en el caso de Fernando Díaz que él va siempre para allá Julián Morales usted puede nombrar muchos monitores en donde no se ve aquí en México no se ve en Ecuador muy poco también y yo pienso que en la mayoría de los países latinoamericanos como tú decías antes México era la gran potencia nunca me voy a olvidar Paniagua ganó muchos campeonatos por equipo hizo equipo primeramente con Bretón con Armando y después hizo equipo con Arturo Bon en el cual era una hegemonía total de México ganaron casi todos los campeonatos hasta que aparecimos Jorge Rubio y yo que bueno pudimos haber ganado también dos Panamericanos y jugamos creo cuatro finales si efectivamente está está de pensarse ahora los nuevos valores que vemos que no realmente no los hay vemos antes se había muchos jugadores nuevos que empezaban a surgir ahora vemos la verdad que son muy pocos aquí tenemos un joven que tengo al lado su papá es Maestro Corona un jugador joven que tiene mucho talento yo creo que es de los jugadores que pueden darle a México si es que sigue así en esa trayectoria unos buenos lugares pero tú que opinas sobre las federaciones como están trabajando bueno lastimosamente no sé qué es lo que hay de por medio porque tanto Colombia como México Ecuador lo mismo se pelean por ser el dirigente el protagonista cuando el protagonista tiene que ser el deportista tiene que haber el apoyo incondicional de parte de la dirigencia para el deportista y lastimosamente no sé en Colombia hay pelea por los paños hay pelea por las mesas cuando no debe ser así o sea yo pienso que los clubes y los famosos mecenas que hay en Colombia en México en cualquier momento se van a empezar ya de apoyar al billar y estos señores dirigentes deben de o dar un paso a costado o ser un poco más elástico para tomar decisiones porque lo más fácil es venir y suspender a los deportistas cuando no es así señores hay que sentarse en una mesa de negociación porque definitivamente los que ponen el dinero son los clubes los que ponen el dinero en Colombia son los señores como Mauricio Aguilar que tiene alrededor de unas 3 o 4 salas acá igual acá en México pasa lo mismo mientras que los dirigentes quieren ser los protagonistas están totalmente equivocados pienso que van por mal camino puesto que el apoyo debe ser de parte de la federación hacia los deportistas que es lo que nos está ocurriendo a nivel panamericano si es cierto lo que dice pero es algo de preocuparse porque ahorita vemos que ya ya existe una nueva liga que se llama la PBA ahorita en estos momentos está y hemos visto que es que es otro tipo de billar y entonces tú piensas que a lo largo sería conveniente crear una nueva ligas porque vemos que en el boxeo hay diferentes organizaciones tienen los mismos boxeadores en los mismos pesos pero compiten por otros el campeonato mundial de los Estados Unidos y así yo creo que deberán existir ligas nuevas o piensas que estas están bien yo creo que sí yo pienso que el gran paso el ejemplo está dando ahorita Corea puesto que es una potencia a nivel mundial tanto en lo de organizar eventos en lo directivo como también para conseguir patrocinio no te olvides que ahorita esta copa creo que la estaba patrocinando Panasonic y que te digo son multinacionales que es esa yo creo que es la labor dirigencial que tiene que seguir aquí debería haber seguido aquí la dirigencia a nivel panamericano pero no ellos solamente están esperando que Simon ni mande los paños que la bola mande los paños y ni siquiera le exigen a Cusum de que manden algo para los eventos panamericanos Cusum solamente apoya la unión mundial pero más sin embargo Cusum vende aquí sus transmisiones para toda América cuando debería de haber sido la confederación panamericana la ha encargado de haber exigido a Cusum llegar a una negociación para que ellos patrocinen los eventos panamericanos pero ni siquiera eso lo hacen y que te digo esto que que va a ocurrir de que yo creo en pocos años se forme aquí una organización profesional como ya lo hay en Corea la PBA yo pienso que debe haber una fusión entre Colombia México Perú Ecuador para ver que pone cada país y tratar de conseguir como lo ha hecho Corea estas multinacionales acercar al billar y poder nosotros los deportistas ser verdaderos profesionales como lo es ahorita en Corea bueno pues creo que todos estamos coincidiendo con eso creemos que que ya ahorita Corea nos lleva mucha ventaja estaba viendo en una en una publicación que Corea cuenta con diez mil billares algo increíble tú ¿cuántos billares tú crees que hay en el Ecuador? en el Ecuador no llegamos a diez salas no llegamos a diez salas en todo el país yo me he mantenido me he mantenido de pronto algunos jugadores Javier y todo porque nos gusta el billar porque lo llevamos en la sangre pero por la cuestión dirigencial deja mucho que desear que te digo Colombia hay mucha afición México hay mucha afición y yo pienso que eso hay que aprovecharlo hay que aprovechar tratar siempre de acercarse a estas empresas para tratar de ya ir formando una liga profesional te digo Corea es un ejemplo y es un ejemplo a seguir los buenos ejemplos hay que seguir y hay que emularlos bueno estuvimos con Luisa Veiga del Ecuador ya platicamos nos dio su punto de vista de de lo que piensa sobre el billar y aquí seguimos con con esta partida con Guillermo Sosa ahora el marcador el maestro aquí de Guanajuato jugador de casa maestro Guillermo Sosa 21 Indalesio llega a su carambola número 14 les recuerdo que la partida es a 30 carambolas realmente este paño podemos ver que las jugadas son bastante rápidas corre las bolas van muy rápidas vamos a ver parece que le iba a chocar se va no entra bien entra el doble cero hace su carambola número 22 saludos saludos a Jonathan Morales Alexander López vamos a ver que tira el maestro Sosa parece que con la bola roja no alcanza a ver la banda larga entonces lo más seguro es que va a tirar un pase de bolas vamos a ver si tiene entrada parece que sí vamos a ver si parece que sí o tira un jalón no si miren le alcanza a meter exacta esa bola parece buena pues que extraordinaria carambola del maestro Guillermo Sosa un gran jugador campeón panamericano aquí el jugador de aquí de Guanajuato el maestro Guillermo Sosa vamos a ver esa tabla está saliendo de 50 tiene que ir a 40 le pega al 10 está exactita la toma ándale por poquito se le alcanza ahí miren cómo va a quedar le va a dejar un registro un registro largo al maestro vamos a ver si lo aprovecha nos mandan un saludo desde San Luis Potosí miren nada más esa falla lo que le costó al maestro Sosa una carambola saludos a Alexander López Mauricio Escobar Viveros vamos a ver si lo aprovecho parece que viene bien esa ola y va a ser buena carambola dos más para Andalés y con esas dos llega 16 por 23 Juan Morales manda saludos desde Fresnillo Zacatecas hablando de Zacatecas ya está aquí en la sala el maestro de Zacatecas Jesús Lara va a jugar en algunos momentos miren que toma excelente toma ese pase de bola miren nada más ya hace su carambola tres en serie vemos que aquí no se puede confiar nadie ya había ahorita en la tarde acaba de quedar fuera de la competencia uno de los jugadores que eran favoritos para estar en la final el maestro Rodolfo Cobarrobias queda fuera de la competencia Jonathan Morales nos manda saludos desde la vía de la frontera en Querétaro Gerardo Velasco nos manda saludos desde Pantitlán Gerardo Rodríguez se va el maestro Sosa y les actualizo el marcador maestro Guillermo Sosa veintitrés Indalesio diecisiete qué bonita jugada se va a tercera banda vamos a ver si sale o se va y se alcanza a ir por la parte de atrás por unos milímetros parecía buena esa carambola saludos Antonio Olvera ahí tratamos de hacer estamos haciendo la luchita aquí para para las transmisiones amigo Antonio Olvera un saludo Roy Heldi Becerra nos manda saludos desde Perú saludos a Benjamín Jiménez que nos está viendo vamos a ver esa jugada miren una jugada de de plus si le alcanza a meter exacto miren qué bonita le quedó esa jugada parecía difícil la toman y miren le queda una jugada de preparación vamos a ver si Indalezo la aprovecha y puede hacer un tiro mínimo de 3 a 5 carambolas vamos a ver efectivamente la toma exacta la bola roja la pone en la otra esquina va a entrar exacto y miren qué les dije va a quedar otra carambola cómoda para hacer otra carambola vamos a ver si la tira por fuera o la tira banda bola parece que se va a decidir con la bola amarilla le queda un poco larga no la alcanza y Manuel Lacha todavía no sé Cris Zapuín este es el primero de Sosa Almaraz lleva la serie mayor hasta el momento con 10 carambolas vamos a ver si se va a ir se quedó se quedó corto en esa jugada Indalesio pero ya con estas 3 carambolas se ponen 20 y ahora seguramente se pone a 3 de distancia del maestro Sosa vamos a ver una jugada de retroceso la toma bien parece que entra bien parece que entra bien y va a ser buena esa carambola que bien tomó ese jalón el maestro el maestro Sosa ya vamos ya estamos en la parte final de la partida vamos a ver al maestro Sosa si la termina o le pone presión Indalesio miren que bonita jugada suavecita la toma y otra carambola más para el maestro Sosa Jesús López mándame la invitación ahorita al rato déjame ver yo una vez te acepto Jesús López esta jugada anda corta larga corta y va a parecer buena no es buena es buenísima que buena carambola acaba de ejecutar de pasebola el maestro Guillermo Sosa vamos a ver esa otra más para Sosa una jugada con mucha fuerza para que cerrara la carambola vamos a ver la solicitud que nos acaban de mandar cuando estoy transmitiendo no puedo hacer ningún movimiento en el teléfono ahorita porque tengo otro Jesús López déjeme ver Jesús López Jesús López si me puedes volver a reenviar la la solicitud ahorita que tengo el otro teléfono te acepto con gusto que no te encuentro aquí en las solicitudes como tengo varias no no te alcanzo a ver aquí si mándamela de nuevo Jesús López por favor de inmediato te acepto aquí tengo otro teléfono bueno uno más para el maestro Sosa parece que quiere terminar en este tiro el maestro Sosa en esta atacada parece buena y es buena y miren nada más el maestro Sosa acaba de tirar con un tiro de siete carambolas en serie marcador final maestro Guillermo Sosa 30 D'Alessio 20 y bueno les vamos a estar transmisiendo los partidos más interesantes termina la partida y estaremos pendientes de otra partida para ustedes buenas noches